El Balón de Oro ya tiene a sus nominados y nominadas para este 2024. Este 4 de septiembre se dio a conocer la lista de candidatos y candidatas a ganar las diferentes categorías, Mejor Jugador, Mejor Jugadora, Trofeo Copa, Equipo Baronil del Año, Equipo Femenil del Año, Trofeo Yacín, Entrenador y Entrenadora del Año. Y sin duda, la noticia a destacar es que, por primera vez desde 2003, ni Messi ni Cristiano Ronaldo están nominados para ser el Mejor Jugador del Año. Estamos hablando del fin de una era que duró 21 años en total. Sin tanto preámbulo, aquí tienes la lista de jugadores que pelean para ser el nuevo Balón de Oro, el primero de la nueva era sin Messi ni Cristiano Ronaldo. Jude Bejigham. Rubén Díaz. Bill Foden. Federico Valverde. Dibu Martínez. Erwin Haaland. Nico Williams. Granit Xaca. Artem Dobrik. Tony Cruz. Vinicius. Dani Olmo. Florian Wurz. Martín Oudegard. Mats Jumels. Rodri. Harry Kane. Declen Risse. Vitinha. Cole Palmer. Dani Carvajal. Lamine Jamal. Bukayo Sake. Jaquen Alanolu. William Salide. Kylian Mbappé. Lautaro Martínez. Ademola Lohman. Alejandro Grimaldo. Antonio Rudiger. Una mala pasada se tendría que dar el 28 de octubre en París para que en el avión de vuelta a España tras la gala del Balón de Oro no piten los detectores de metales. Entre futbolistas de la selección, campeona de Europa, y jugadores del Real Madrid, ganador de la Liga y la Champions, las opciones para que el dorado galardón se termine festejando en España son altísimas. En la lista de 30 nominados manda el equipo madridista, que presenta 7 jugadores candidatos a ganar el trofeo. Toni Kroos, Vinicius, Bellingham, Valverde, Carvajal, Rudiger y Mbappé, aunque el francés está en la lista por sus méritos con el PSG y con la selección de Francia. ¿O será por fin el turno de un jugador español? Carvajal cumple todos los requisitos, como miembro único de las plantillas del Real Madrid y España. Y luego está Rodri, MVP de la Eurocopa y campeón de la Premier League con el Manchester City. Desde que en 1960 lo ganase Luis Suárez, el dorado galardón se le ha resistido al fútbol español. Además de ellos dos, aparecen en la lista Lamine Yamal, Dani Olmo, Nico Williams y Grimaldo, artífices del triunfo de la Roja en Alemania el pasado verano. Messi, fuera por primera vez desde 2005. El que no podrá soñar de aquí al 28 de octubre con reeditar su victoria es Leo Messi. El actual Balón de Oro se queda fuera de la lista de 30 nominados en una decisión que obliga a hacer memoria para encontrar la última lista de nominados sin el argentino en ella. Fue en 2005. Desde 2006, Leo nunca había faltado a la cita y en su estantería lucen ocho balones de oro. Si el año pasado fue Cristiano Ronaldo el que se quedó fuera, él, a Dios, de Messi evidencia un cambio de ciclo claro en el fútbol mundial. La gran temporada del Real Madrid acerca de nuevo el Balón de Oro al Bernabéu tras el galardón conquistado por Karim Benzeme en la edición de 2022. En los últimos tiempos, siempre que los blancos han levantado la Copa de Europa, el Balón de Oro ha terminado en la castellana. Cristiano lo ganó en 2014, 2016 y 2017, Modric en 2018 y el ya mencionado trofeo a Benzeme tras la conquista de la decimocuarta. ¿La decimoquinta traerá otro bajo el brazo?